Hola gente, somos Desgastin y hoy vamos a estar reaccionando un nuevo video. Bueno, nos toca Valentino, el tema Valentino, de Peque77, sin un 7 más, porque me mataron Fit, West Dubai, que no lo conocemos, y Franux Bebé, que tampoco, que me parece que los dos son uruguayos. Mirá, de nombre me suenan. Sí, creo que a Franux nos lo habían pedido en algunos videos, que sí era uruguayo, nos habían puesto, y seguramente que West Dubai te va a hacer uruguayo, pero videoclip oficial, vamos a ver qué onda, yo por lo menos a Peque ya lo conocemos, vimos rangos y creo que Ale hizo un tema más, Pantera, creo que hizo. Pantera. De Peque. Es verdad. Así que, un personaje como particular, con una voz también muy particular, dentro como del ambiente de esos que se destaca por tener una voz. No habíamos hecho otro nosotros, de Peque, con alguien de México. Ah, el de Santa Fe Clan, es verdad. Con Santa Fe, con Santa Fe Clan. Sí, sí, hicimos con Santa Fe Clan, es verdad. Así que bueno, vamos a ver qué onda, porque a los otros dos del feed no lo conocemos. No, así que bueno, vamos a ver. 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 Che, que bueno. Che, que bueno. De la medición de las cámaras y todo eso, está buenísimo, te meten todo. Me gustó, ¿no? El beat está buenísimo. El beat es bueno. Esos bajos con slide. Qué bueno es. Y además tiene también como todas, serían como, no sé si campanitas, cosas así, se van escuchando. Tiene algunas campanitas y tiene unos hi-hats medio apañados también, que están muy buenos. Están buenísimos. Pero él, no sé cuál será, me parece que es Fran, me parece que Westway apareció en algún video de Duki, que lo vi. No sé. No importa. Vamos a ver. Ahora se ve que venía Peque. De última, en los comentarios nos ponen el orden, así vamos aprendiendo quién es quién. Está igual. De muerte dejamos apagado, yo estoy sonando por más educado. Es que tú estás en off, tu mujer pues te desveló, dice que mejor lo hago yo, saben quién fue que le inventó, wow, 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 estás en off, tu mujer pues te regaló, dice que mejor lo hago yo, wow, 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 ay, 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 ay. Tengo una niña mala, soledad, Julie, eh. Ella quiere siempre que le dé, que le dé, pero no, no puedo porque es menor, ok. Si tú no sabes, sigo tranquila, güey. La güey. Que bueno que es Peque. Me hace reír. Me gusta mucho el, como que lo va simbopando. Y la voz que tiene también es muy buena. Es muy buena, además porque. También de esas voces que vuelves a escuchar y sabes quién es. Y va fluctuando todo el tiempo, eso me gusta porque el flow de él es como muy único al hacer todo eso, al fluctuar, al cortar las palabras de una manera también diferente. Y mucha referencia a, bueno, a sustancias. A la Trapper Life. Claro. Pero a mí me encanta, Peque me parece una bomba. Muy bueno. Valentino, no estoy seguro que no pueda pagar. Me gusta mucho, no estoy seguro. Pero no estoy seguro que me parece una bomba. Que voz particular que tiene, ¿no? Hasta susurrado por momentos raros. Pero parece hasta de un chico como más chico. Claro, es que tiene eso de que al ser finita, media finita, media rara. Y además como que la temblequea por momentos. Es como raro, parece tan nervioso como que estaría cantando conmigo. Pero me gustó, te juro que me gustó, me sorprendió. Porque tiene onda, o sea, por más de que sea... No sé qué encerrar, pero quiero escuchar más para ver qué onda los temas de él. Es como, sí, además porque con el beat está muy bien hecho. Y es como que con el beat directamente vos ya la vas llevando y te das cuenta a dónde, cómo él va haciendo su flow, ¿no? Claro. Está buenísimo, va, ¿eh? Y el video sigue... Raro, él, pero está bueno. Pero está bueno, sí. Es porque está bueno, porque es distinto. Y los tres son re distintos. Sí. Eso está buenísimo también. Nada que ver uno al otro. Nada que ver. Dos kilos la tana y a la droga está pesada. A mi perra le compré un collar y le dije no vuelva a llamar. Yo te llamo, baby, no molestes. No ves que tan perfecto nos molestan. Estamos finos como Guadamán. Ve que ve y nadie te lo hace igual. Todas mis putas habitan en Valentino. No estoy seguro que lo puedo apagar. V, doble, E, signo del doble, la T. Hue, tú, bye. Lo único que la diste, hey, hey, hey. Franu, ve que el 7, 7, ma, 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 ma. Ahí está. Ahí aprendimos quién es cada uno. Claro, ahí está. Por lo menos. Bueno, si ya Franux, que fue el primero, si no le vimos que tenían el tatuaje acá. Sí, no, no, es que también con semejante video estábamos nosotros prestando atención a todo el resto. Claro, bueno, pero ahí estamos entonces. Además tenía la campera y después estuvo más. Claro, entonces el flow raro es West Dubai. West Dubai. West Dubai. Sí. Franux estuvo bien igual, está bueno lo que hace. Pero a mí me sorprendió como que me llamó más la atención West Dubai porque primero no lo conozco y además por esa voz que tiene. Sí, raro, muy raro. Y Peque es Peque. Y Peque, bueno, ya lo conocemos. Una bomba, me encanta. Mal. Bueno, además es como que tiene eso, qué sé yo, esa forma de ser por el entrecomillas porque no lo conozco, pero por lo menos lo que muestran los videos que te genera esa buena onda acá. Muy, muy. Esa es esa picardía, esa picardía de barrio de estar seguramente que debe estar jodiendo todo el día. Todo el tiempo, sí, tal cual. Pero muy bueno, me gustaría verlo con Homer a Peque. Es verdad, y porque puede ir por ese... Muy barrial, muy... Me pareció interesante. Tal cual. Interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si ha sido el de like, suscríbanse al canal, denle a la campanita si le avisa cuando subimos otro video y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!